Yo quiero saludar al Canal Sur Es el único superviviente de la generación del 27 Una época gloriosa y rota de nuestras letras Vive intensamente, día a día, sus 90 años con el nombre de Rafael Alberti Dice que nadie se puede morir mientras conserve la memoria Tengo un poema que dice yo soy un hombre de la madrugada Comprometido con la luz primera Yo soy un hombre de la madrugada Sino que a veces no tiene objeto levantarse la madrugada Pero soy un hombre que me gusta la luz del día Mucho, mucho, mucho Las tierras, las tierras, las tierras de España Las grandes, las horas de ciertas llanuras Jandalopa, caballo, patrango Y este del pueblo al sol y la nena es tuya Cuando voy al puerto voy incluso por la playa de Val de la Grana Me baño el pie maldito en las espumas de la bahía de Cali Y desde luego voy por la Arboleda Perdida y voy por todo el puerto Y no solo por todo el puerto sino por la provincia de Cali que muchísimo yo nacido allá Fue la última conversación que Rafael Alberti mantuvo con una televisión Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte Contemplando Cómo se pasa la vida Cómo se viene la muerte tan callando Rafael y yo nos miramos enternecidos Para nosotros la república había llegado al pueblecito de Rota Pero Rota no se movió Es parecido al cabello por la espalda Que fue del sol desprecio y maravilla Silvia cogía por la verde orilla Del mar de Cádiz conchas en su falda Es todo por el momento Desde el salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto Donde el equipo de Canal Sur Al que le tocó avanzar esta información A los dos de la madrugada También va a estampar su firma de condolencia Por esta triste noticia Que hoy hemos tenido que dar a todos los andaluces A galopar, a galopar Hasta enterraros en el mar A galopar, a galopar Hasta enterraros en el mar